Largo, sin prisa ni miedo Tu apagas la luz, yo apago mi celo Tu fuego ha derropado mi deshielo Dulce y cálido encuentras mi veneno Eterno lo fugas, te trenzas mi cabello Hasta lo que no tengo te lo entrego lento Como aquellas horas desalojadas del tiempo Los fantasmas del pasado ya se fueron El río se evapora, el viento se vuelve ligero Sin máscaras ni celos, sin quizá tal vez ni peros El agua borra todo, tu risa muerde mi pelo Tanto, tanto le pedía y todo lo que le pedía ya estaba aquí Al principio me negué a su compañía Ahora de su pieza no quiero salir Las trampas de la mente me quisieron engañar Al pensar que esto era un dardo con el que me iba a quemar Quería vieja abandoné, al vacío me entregué Ahora cuento los días Le puse condiciones pa' entrar a mi corazón Autocuidado, precauciones Le insistía yo, no me daba cuenta Que el maldito miedo se estaba volviendo mi peor prisión Tanto, tanto, tanto le pedía Y todo lo que le pedía ya estaba aquí Sus besos me tenían confundía Amor que yo no quería sentir Tanto, tanto le pedía y todo lo que le pedía ya estaba aquí Al principio me negué a su compañía Ahora de su pieza no quiero salir Extrañar de bonito Tu calor de estrado y el saberito ... ... ... ... ... Que bonito fluir, instinto con instinto